bueno 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 bienvenidos amigos a canal chawarma soy kiko loma y hoy os traigo otra batallista multijugador del total world warhammer pedazo de juego y hoy nos enfrentamos a un amigo a un amigo del canal a tronch gamer estábamos los dos por aquí y dijimos venga vamos a hacer una batallita no y nada estamos aquí y yo encantado de estar con este buen amigo vale del canal tronch gamer la verdad es que se ofrece mucho para ayudar al canal y tal y sólo agradezco desde aquí públicamente y nada vamos al lío vamos al lío del montepío voy con bretonia vale voy con bretonia ya os digo me está gustando mucho esta facción la verdad es que le estoy cogiendo el gustillo a jugar con ella y me está gustando bastante me está gustando bastante esto por ejemplo caballero del grial son una caballería increíble vale y nada y nos enfrentamos al imperio nuestro amigo tronch gamer se decidió por por el imperio vale vemos aquí a nuestro amigo calfran y a un hechicero de la luz vale y nada vamos vamos allá porque ya os digo una batallita total world warhammer vamos allá vamos a darle caña y bueno deciros que nuestro amigo batalló bastante bien vale vale y yo explico mi táctica un poco tal yo veo que él tiene aquí su tanque de vapor su temido tanque de vapor y tal yo tengo mi 3 buchet y pues empiezo a bombardear no con mi 3 buchet él hace lo propio con su tanque de vapor y tal y yo pues hago un grupo aquí con mi lord tengo también aquí un paladín y una unidad de pegasos vale hago un grupo y otro grupo con mi caballero del grial y lo que hago es flanquear para irme a la espalda vale fijaros que nuestro amigo tomó una digamos una posición alargada y fijaros en este detalle que mete a los arcabuceros entre las líneas vale de los alabarderos o hombres de lanza vale lanceros aún así las las filas son bastante finas fijaros ha extendido tanto el ejército que se ha quedado una una fila muy fina y ya os diré cuando me di cuenta de ese detalle como reaccionó y veréis la el efecto que produce pues nada yo veo que mi 3 buchet está cayendo de forma increíble por este tanque de vapor la verdad es que es una unidad de este tanque de vapor que hace un daño horrible tremendo y nada pues yo ya os digo me posiciono aquí detrás vale un grupo fuerte digamos de carga aquí detrás y mi grupo fuerte de infantería pues la parte de adelante retrasado un poco con mis tres unidades de estos arqueros campesinos que ya os digo son una unidad muy buena y nada me posiciono y tal y ya ahí me doy cuenta un poco vale del tema veo que las unidades están demasiado alargadas demasiado finas por lo que con mi grupo de hechiceros de paladín perdón mi lord y mis pegazo hago un super ataque aquí este ataque a su comandante fijaros aquí y a su hechicero vale hago un super ataque y aquí hago un ataque con mi caballería a estas unidades y fijaros el efecto que produce este ataque aquí lo vamos a ver lo atraviesa y descompone totalmente la fila fijaros lo que se ha formado aquí el hueco tan grande aquí ya yo aprovecho y llego con mi infantería vale retiro mi caballería vale la retiro aquí seguimos luchando y ponemos a su lord lo ponemos ya en huida y fijaros aquí el daño que hace el daño que están haciendo estos pegasos vale aquí retiro mis unidades de caballería y ya tengo enfrentado a todo mi ejército fijaros aquí cuando aprovecho el desconcierto que hay de las cargas tan buenas que hice aquí tengo otra carga fijaros mirad esta carga aquí increíble esta carga el daño que ha hecho increíble aquí todos los ejércitos se va se va porque ya os digo increíble lo que se ha formado es con esa carga el descontrol que hemos liado y yo aquí con mi unidad fuerte voladora pues empiezo a atacar a 10 y 100 por unidades disueltas que haya por ahí fijaros el descontrol de unidades que se ha formado con esas cargas vale aquí su lord huye y nada si ahora yo aquí yo sigo igual aquí haciendo carga increíble mi paladín mi lord aquí muy buena muy buena seguimos luchando vale seguimos luchando porque todavía queda aquí fijaros este tanque de vapor poco poco qué bueno increíble toma en la verdad es que el tanque de vapor es increíble y nada seguimos peleando vale seguimos aquí eliminando unidades que están por ahí disuelta y tal yo aprovecho con mis naves voladoras y mi caballería pues intentar las unidades que estén más alejadas aquí hago otra carga qué buenas cargas vale mi proyectil sigue ahí girando a lo que se mueve este tanque de vapor ponen desbandada a nuestro lancero de armas fijaros increíble y vemos aquí que todavía le queda pues su hechicero de la luz vale ahí si él me puede hacer daño con sus hechizos de la luz pero bueno veo que sus unidades están demasiadas dispersas aquí empiezo a perder estos lanceros de armas vale cuando me doy cuenta y aquí mando yo a mi lord claro aquí estamos luchando y tal y hago un super mega ataque aquí con mi paladín y mi lord vale aquí ya se empieza a parpadear empieza a perder moral y fijaros el daño que hace este tanque de vapor y yo al tener dispersas mis unidades de proyectil pues desde la distancia le voy digamos digamos infligiendo daño de proyectil poco pero bueno algo es algo seguimos y luchando cuando ya acabamos con su palo hechicero de la luz vale y ya todas sus unidades pues huyen huyen porque ya os digo a excepción de este tanque de vapor pero que ya os digo que esto es el tiempo para mí el de lo más duro que hay y me centro todo su ataque en él pero digo es que es increíble es increíble le mando mi paladín, mi pegazo y tal y ya sólo es cuestión de tiempo de que se acabe la partida porque sólo queda esto y sus demás unidades fijaron que están huyendo y ya nada aquí ya lo destruimos y se acabó una victoria ajustada el detalle el detalle que yo vi fue que alargó mucho sus unidades y eso las cargas de caballería la aprovecha tremendamente vamos eso es increíble lo que una carga de caballería y además si son buenas caballería lo que puede repercutir en esa unidad es vamos un daño bestial es un daño bestial y nada estos son los números esta es la partida chavales ya os digo tuve suerte de que me pude percatar de ese detalle mande nuestra carga vale de caballería con nuestros pegazos y nuestro paladín alado y nuestro lord vale nuestro león core y pude pues desbarautar toda la formación y me aproveché de ello no así decir que nuestro amigo otro gamer tronc gamer jugó bastante bien vale y nada fijaron los números de este tanque de vapor 110 eso es una burrada y comparación con mi tres buses que no se estrenó así que nada chavales si os ha gustado la batalla como como a mí y espero que si os haya gustado pues darle un buen like suscribiros al canal compartir el vídeo y nos vemos hasta otra chavales tronc gamer muchas gracias y nada chau 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 chau